¡Suscríbete! 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 Compra una pataícito Lunes partes carnavalito La sierra para gozar Lunes partes carnavalito Dignas Johnny para bailar Escucha esto Soy negrito carnavalero Así te duela soy el primero Soy negrito carnavalero Así te duela soy el primero Habla serio que te sucede Es un lujo que estés conmigo Habla serio que te sucede Es un lujo que estés conmigo Así que ya lo saben Que angelito para que estés aquí Es un lujo compadre Palmas arriba Palmas Malucu, malucu Ay, 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 manchama ¡Adiós! 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 Siempre dicen que los negritos Conquitamos buenas mujeres Esas guambras bien alajitas Que les causan muchas miradas Averigua mi reto Que viva el carnaval 2022 ¡Ay, loco! ¡Ay, loco!